Hola a todos, solo quería recordarles que se suscriban y den me gusta para que BIM siga trayendo contenido y dejen sugerencias en los comentarios. Ahora disfruten el vídeo guapos y guapas. Hola, hola, hola guapos y guapas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Epic7 y en esta ocasión estamos en una cuenta de la cuenta de Jim. Preséntate. Hola, pues no sé. Bueno, en esta ocasión vamos a hacer Summonse en su cuenta, pues porque ya vieron que la colaboración son idols coreanas, entonces pues como que todo el mundo esperaba a Ramiro, ¿no? Sí. Yo no conozco, o sea, nadie las conoce. Ok, ok. Entonces, bueno, tampoco he tirado por la furra, pero pues viene también bastante bien. Entonces, bueno, en esta ocasión Jim tiene 1292 marcadores, que es 10, pero pues, ¿por quién tiramos? O sea, primero por la furra o los limitados o por quién? Primero por Arunka. Ok, por la furra. ¿Hasta un garantizado? Pues sí, esperemos que salga antes, ¿no? Pues sí. Entonces, bueno, empecemos con la primera. Brillito para empezar. Ahí sale, ahí sale, ahí sale. Vamos a adelantar. Es nuevo porque no me deja esquipearlo. Y, ah, Diablo de Polvo. Viene bien pa' Furaris. Ah. ¿Sabes qué hace? No, la verdad no sé qué hace. Lo que hace es que cuando pegan un básico tienen chance de pegar otro. Serviría para el Vinter, ¿no? Ajá. Otro artefacto de cuatro estrellas. Este es para reducir el daño crítico que reciben los aliados. Uy, 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 el duolingo. Open the door. Te está reclamando. Me van a secuestrar. Jaja. Ruega por tu vida en inglés. Jaja. Ok, ok. Otra invocación. Oh, mira, más brillos. Más le vale, ¿no? Ajá. Ok, cuatro estrellas. Y me deja esquipearlo. Guantelete de Stark. Entonces, F. Ok, ok. Más brillo. Para que no digas que no falta brillo en tu vida. Ok, ok. Leo, Jay, y es nuevo. Banshee, te sirve para Banshee y para Golem. Y ya. Ok, vamos a ver, ¿saldrá la furra? Brillo, eh, brillo. Esperemos que no llegue por ahí. Y no sale la furra. No quiere salir. Otro guantelete. Y ya. Bueno, que no se diga que no hay tres estrellas porque te van a servir para subir las triple S y tener más marcadores. Oye. No me deja esquipearlo. Es nuevo. Ok. Oh, Shorin. El personaje es bueno, pero realmente se utiliza más para hacer de comer a la Shorin de luz. ¿La tienes? No. Ah. Solo tengo a RL de luz. ¿Y ya? Ya. Ah. Rayos. ¿Y por qué la escogí al inicio del juego nomás? Caladra. Uy, 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 doble. Un Armin. Este es bueno. Te sirve para parar cliveos. ¿Por qué? Porque es bueno. O buena. Porque es chica. Eh, porque la pasiva hace que contraataque y tal. Y cuando... Y tiene esta habilidad que aturde. Pero cuando contraataca y no es su turno, o cuando utiliza su habilidad pero no es su turno, básicamente el contraataque de la pasiva, lo que hace es que ataca en área y ese ataque en área tiene chance de aturdir. Entonces, bueno. Para eso te serviría Armin nada más. Entonces me sirve en las RTAs de los sábados para cuando me enfrente a Tabocat, ¿no? Ajá, pero tiene que tener buena vida y buena defensa para aguantar el rugeo, pero sí. Sí, sí. Y nada más. Ok. Casi ya para garantizado por la furra. No, que no se atreva. A ver. Maya. Artefacto. Y F. A ver, vamos a ver si sale. Nuevo artefacto. O al menos ya usaste muchos artefactos. No, no es nuevo. Así que bueno, pero sigamos. Que no se atreva el garantizado, porque alguien me salió casi al garantizado. ¿Y te salió artefacto al menos? Sí. Vale. Ok. O sea, me dejes quipiarlo. Y ya salió la furra. Ya salió. De ahí. ¿A cuánto es del garantizado? Como tres invocaciones más. Ya da pues llanar el ataque como si no vieran mañana, porque nada más así sirve. Entonces, pero bueno, está bien. Ahí está. La furra. Ok, artefacto. Y ahí queda, ¿no? Otro Azurín. El Inprit. Anda, anda. Entonces, bueno, ahí está. Y, oh, podrías tirar en una zona CML esa. Pero bueno, entonces... Sí, mira, tengo para dos tiros. Ok, y esto de aquí, ¿no? El de acá. Ese no. No. ¿No vas a intentar tirar por ninguno de acá? No me alcanza. Ni siquiera puedo levantar. ¿Igualías suerte en una single? No. Bueno. Ok, entonces, estos son tus personajes de la selección. A ver, cuéntenos, ¿por qué escogí a Violet, a SSB y a Charlotte? Pues... Violet es de papel, al menos que esquive, ¿no? Sí, sí. Pero si esquiva, he visto que hace mucho daño. Ok. Charlotte y Bellona Costera, pues porque Charlotte no necesita que le ponga probabilidad crítica. ¿Te cuesta sacarlo? Un poquito. Aunque bueno, mi build retiene 98% de probabilidad crítica, ¿no? ¿Y los otros? No hablemos de los otros, estamos hablando de build. Ok. ¿Y Bellona? Pues... Pues sí. Ok. Pues entonces, Tergan sería, en el peor de los casos, por un garantizado. En plan, si no sale Violet y Charlotte, pues al menos podemos comprar a uno. Ok. Porque si no te sale ninguno, hay que comprar SSB porque es limitada. Los otros salen después. Entonces, pues, suerte. ¿Seguro que esos son los tres? Sí, segurísimo. Ok. Pues dale. Brillo, brillo. Vamos a ver si hay suerte en la primera multi. No. Bueno, me deja escapear, así que es nuevo. Ah, Clarissa. Ah, Clarissa. Eh, la, la, la monja inquisidora. Arre. Ah. ¿Sí? ¿Sí no lo has visto? No, la verdad es que no. Ok. Brillo, brillo, para que no se diga que hoy no hay suerte. Otro de cuatro. No me deja escapear. Y nuevo. Karim. Para el one shot de... Magic and... ¿Y qué? De Banshee. De Banshee, es de Banshee. No, mi entorno es de Guillermo, de Gryffind. Ah. De Banshee. No me dejes he traumado con esa. Ok. Uh-huh. Ok. Aquí. Escapeamos. No me deja escapear, esto es nuevo. Y es de cuatro estrellas. Y por lo menos están saliendo cosas bonitas, ¿no? ¡Ven, Sith! 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 ¿Qué quieres que haga? ¿Es de Mele? No. Ah. Nada bueno aquí. Los artefactos, si acaso los que tendrías que salir, a ver si hay suerte, es el de... El de... El de Charlotte, que te va a servir muy bien, Paco, aquí hay otro custode. Y el de SCB. Porque el de Bayonne, todavía no utiliza su artefacto. Yo ya tengo el artefacto de Bayonne. Ah. Bueno. Eh, pero bueno, aquí va. Me salió en una de invocación diaria. Ok, pero... ¡Uh, artefacto! Pero Bayonne no utiliza su artefacto. Bueno, sí lo utiliza, pero tienes que tenerlo con mucha vida. ¿Para qué dices que lo tienes? Bueno, para el... ...campe límite. Ni para eso sirve. Bueno, sí sirve, pero es para batallas largas la cosa. Oh, Shuri, ¿tienes el de luz? No. Ah. Solo tengo a Robele y algún que otro de tres estrellas. ¿Y de oscuridad? No, tampoco. Solo a Robele. Hmm. F. Deberías tirar las ingles para ver si te sale. No. Ok, caguana. Oh, uy, artefacto, artefacto. ¿Cuánto que es el de Violet? Ah, oye, el de Luna. Este no es de Luna como tal, se llama Uberius, dientes de Uberius. Y no, este no tiene un banner específico, sale a veces y a veces no sale. Ah. O sea, que te salga es cuestión de suerte este artefacto. O sea, tengo más suerte para algo que no está en lo que estamos buscando, ¿no? Sí. Pero, eh, mucha gente envidia a ese Uberius. A mí me ha salido como cuatro veces nomás. El Riku humillando al pobre. ¿Cómo así? Fue pura suerte. Estoy diciendo que no tiene banner específico. ¿Ya te salió cuatro veces? Pues sí. Lo tenía mi Guayun. ¡Oh, Corvus! Este, guardalo cuando tengas al Corvus ML. Porque el Corvus ML es cinco estrellas y este es de cuatro estrellas. Es más fácil sacar la imprim a ese Corvus. Está bien, está bien. Ok, ya tenemos un garantizado y no salió ninguno. Ningún héroe. Era para que me salieran los tres en menos de 600 marcadores. ¡Este artefacto! ¡Yea! Ah, es el de Charlotte. Ok. Ahí tenemos para comprar un garantizado. ¿Quieres seguir tirando las que tienes? Pues... El banner como ya lo activaste va a estar disponible dos semanas más. ¿Las gastamos de una? ¿O aguantamos? ¿Cuántos me quedan? Para cuatro invocaciones y si haces un print y tal, igual te alcanza para una quinta. ¿Qué te da tiempo? Si te metes rushear la historia, sí te da tiempo de sacar los tres. O sea, los dos que te faltarían. O sea, podemos tirar esto a ver si sale y si no, pues rushear la historia. Pues tíralo ya. Ok. Todo o nada. Ok, pues dice nada aquí. Ok. Ok, brillo, brillo. Ok, aquí uno de los tres Ashuri. Y ya. Quedan dos. Brillo, brillo. Y nada. Porción maravillosa. ¿Qué maravilla? ¿Sabes qué te lleva, vea? Solo porque no nos ven. Porque si no, ya verían cómo se deslumban mis esperanzas. ¿Cuál les sabía? Pues no. Ok, pues bueno. Vamos a comprar a SCB. Aunque, hacemos un corte y hacemos lo de los imprints. Pues sí. A ver si salen más invocaciones. Tal vez. Ok. Entonces, bueno, tras un breve tiempo, que no fue tan breve, ya tenemos 132 marcadores más. Bueno, en total. Porque ya vieron cuántos eran antes, son como 90 marcadores más. Entonces, bueno, dos invocaciones más. A ver si sale Violet, Charlotte o SCB. ¿Qué sale o qué salgo? SCB, ¿no? Ahí compramos a Violet y ya después vemos que anda con Charlotte. Eh. Entonces, bueno. Si no deja saltar directamente es porque hay algo nuevo, ¿no? Sí, en efecto. Dingo es nuevo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sirve para algo? ¿Para Golem, si acaso? ¿O darse de comer al otro dingo? Pues para el otro dingo será. Ok, otra invocación. Y brillitos. Nada. Clarisas, claro que sí. No me deja saltar, así que me deja. ¡Eh, Charlotte! Nice to, salió Charlotte. Falta Bildred y... Y... Bildred, no. Digo, Violet y SCB. Sí, ya solo faltan esos dos. Aunque bueno, ya tenemos para... Un garantizado. Sí, un garantizado. Vamos a ver la tienda. ¿Cuál compramos, SCB o Violet? Capillona costera. Ok. Nice to, solo te falta el Violet. Y ahí estamos. Entonces, bueno. ¿Cómo cuántos marcadores son? Eh... Tienes ahorita... 60. Te faltan otros 300. Otro garantizado. 200. Uh, fácil, fácil. Sí, sí, sí. Rushar a la historia. Estás en el episodio 2 apenas, ¿no? Sí. Entonces, sí, también tienes bastante que rushar de marcadores. Vamos rápido a la tienda y vamos a comprar... Y comprar... Marcadores de galaxia. Ajá, místicas, ¿no? No, son marcadores de galaxia. Ah, las místicas son las otras. La mística es la que no quieres tirar. Ah. Esa. No, mira, aquí. Mira. Aquí compras, vienes y haces... Dos, dos. Traca, matraca. Y ahora tíralas de una vez. Que tenemos cuatro tiros. Pum, no. Sale Violet ML, ¿no? ¿Es mejor? Son para cosas diferentes, pero los dos esquivan. O sea, siento yo que el Violet normal es más para más aguante. Y el otro Violet es para hacer daño como si no hubiera mañana. Más aguante. Si es de papel. Si le das, ¿no? Ajá, si le das. La cosa es que cuando utiliza la ulti, aumenta su evasión. Más de lo que puedes darle con el artefacto y así. Ajá. Entonces ahí está la cosa. Entonces, suerte. Que salga algo bueno. Nada, brilloso. Pero es nuevo, no me deja esquipearlo. ¿Quién será que no tengas? ¿Gunter? No sé. Tengo varios ahí. O Litia. O Tilia. Otro homúnculo, pues. Tipo Mercedes. Ya. ¡Uy! ¡Brillo, brillo! Algo de... Cuatro estrellas. Escerato ML. Ojalá, porque ya tenemos muchos Esceratos normales. Cuatro estrellas. ¡Crosset! Tienes unos Crossets ahí para darle de comer. Sí, ahí tengo. Muy bien. Este es bueno para la arena y dar aguante al equipo. Ok, aquí otro. ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira! Otra, o Tilia. ¡Uy! Y es nueve, bueno, me deja esquipear. Pero igual es de tres estrellas, así que... ¿Ya tienes al abuelo? Eh, no sé. O esta es buena también para caídas. ¿Y se cae? ¿Y se cae? Bueno. ¿Cómo y se cae? Y se cae. ¡Se caer! ¡Caide! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! Ok. Y bueno, ya aquí te peleas todo el rato con esto, que tienes que buscar espacio para meterlos. Entonces, bueno, poco más. Un video un pelín largo, pero espero que lo hayan disfrutado. Y dígame, Jim, ¿qué opina de los primeros summons comentados que hace? Pues... No sé, ustedes solo suscríbanse. ¡Ja, ja, ja! Y atento al sorteo. ¡Anda, anda! Y bueno, un poco más. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video, guapos y guapas. ¡Adiós!